¡Hola Mundo! ¡Agencia de la Pifodolani! ¡Qué hermoso mundo! ¿Qué fue Alex? ¿Pero que te has de vuelta? Bueno, cuando dijimos que bueno... ¡Bienvenidos a Trullos, al país de atracciones! Mira, este es un mapa, un mapa grande Así que vamos a seguir a las redes sociales Así que... El primero que tenemos El script que tenemos ahí Hay por lo que digo es una arantadera Una arantadera La arantadera... Lo que no me gusta siempre es el vestido que está conmigo Ese tío que está... Ese tío que está ahí... Ese que está ahí... Ese que está... Ese que me parece que se van a volar... Ese que se le van a... Ay, por si no lo sabes, estoy en Zaragoza, eh Ese tío no lo dije... De la Virgen María, ¿no lo sabéis? Pues mola un montón... ¡Tío! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¿No lo puedes meter ahí? ¿No lo puedes meter ahí dentro? Luego lo voy a intentar a ver... Zaragoza es la mejor ciudad Eso... Zaragoza es la mejor ciudad ¡Es mi ciudad! ¡Ciudad! ¿No lo sabíais? Pues yo... ¿No lo sabíais todavía? Pues yo soy maño Y mi primo también... Mi primo también es maño ¡Va a ver! ¡No lo sabíais! ¡Masí antes! ¡Uy! ¡Hala! Esto gira también... ¡Ahhhh! ¡Estoy muy alto! ¡Esto es muy alto! ¡Wiii! Hola, esto es todo muy alto. Esto es muy alto. Aunque no esté ahí, pero yo me maricé. Es mentira. Mi primera desta jugada en a da WII Es que no sé si soy muy locos que yo no soy vuestro abuelo. ¡Wii! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me la has quitado! Nada, pues no. ¡Hala! Eh, la siguiente... No. Es mía. Si, si, si. 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 No me metes aquí de la casa, ¿no? El coque. ¿Cuál es el coque? El coque está... El Escrime, está ahí, el coque. Tiene que ser esa. Esa casa de ahí. Bueno. ¡Uy! Se fue el mamón. ¡Ay! Ya se! Voy a lo que lo escribió. ¿Qué? ¿Sólo eso? Oye, ¿te puedes quitarme de ahí, por favor? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No, 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 no quiero decir que te acuerdas de aquí Ay, por cierto, eh Mira, 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 tu récord, por su principio Uy, casi, uy, casi lo conseguí Bueno, después creo que tiene el booster, el booster Está en la entrada, o sea, está Al lado del scream, el scream era ese Entonces el booster Uy, ¿qué es eso? Ay, ese es el mago y este No, pues ese ya se ha cao ¿Solo vas a comer tú? Pues madre mía Van estos, van estos mirando el mapa Y encima, no, mira, ¿por dónde van? Estos son, vamos Ay, mira, aquí está el mapa ¿Cuál es el booster? ¿Esta cuál es? Mira, ahí está el booster Ya pongo yo los mandos Sube 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 Pleno Ahora se ha hecho un pleno Bueno, el booster se hace al que es un fracaso Venga, ahora vamos al 5, al aire Está en donde, vale Eh, me voy a contar ya Ya mucho cuando esté en el Entonces, ya Que le ayúden los planes Bueno